Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a MacaCubes cuando Minecraft. Ah, cabrón. Creo que mi webcam me amaneció interesante. Muy darks. Se ve padre. Lo corregiría, pero se ve padre. Se ve como una especie de efecto posterizado. No sé. Muy no a... No ir, pues. Stop being reasonable. This is the internet. Deja de ser razonable. Esto es internet. Ah, eso es cierto. A tantos niveles. Estas épocas. Estas épocas decembrinas. No, estas épocas tan distópicas del mundo. Inciertas y distópicas. Eso estaba pensando mientras abría... Uy, me mareé. Porque pensé que abajo estaba la derecha. Y en realidad abajo está abajo. Pero no sé. No sé por qué por lo plano de esta parte se me figuró que pudiera ser el suelo. Entonces que esto sería como el arriba y el abajo. Pero en realidad no. Es el arriba y el abajo a que les dio un vuelquito la panza. No sé. Hay gente muy susceptible a eso. Yo no, pero de vez en cuando me pasa esto en las cuevas de Minecraft. ¿Por qué? ¿Por qué sí? Bueno. ¿Y qué han hecho? ¿Cómo han estado? Yo aquí... Y se supone que iba ya a salir de la cueva porque tengo suficiente acero. Estoy sacando todo el carbón. Todo el carbón que me encuentro. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo voy a hacer si me lo voy a encontrar? Y capaz que en el camino me encuentro con un poco de hierro. gráficamente ilustrado. Bellamente. Gráficamente. Ah, en Minecraft es genial. Cuando andas así en un mood no tan alegre por ciertas circunstancias de las cuales ya no vamos a hablar en este... en este gameplay. ¿Verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ya hice un video sobre eso en mi canal principal. Entonces, y por eso. Ahora, lo que vamos a hacer es comernos una chuletita antes de que muramos de inanición o que nos mate un esqueleto con el primer disparo porque estamos tan jodidos de hambre que no nos damos cuenta que que vamos con el puro vuelo. Hablando del puro vuelo mi pico ya está gastando también. Necesito encontrar mucho hierro. Es bien... Es demasiado necesario el hierro. Mi dependencia al carbón y al hierro son demasiado... Son demasiado. Demasiado. Parecía que iba a decir algo más pero no. La idea ya está completa así. Entonces, ¿qué más da? ¡Ah! ¡Mobs! ¡Ah! ¡Arañas! ¡Uh! Está nevando. Está nevando. Arena. ¡Oh! Interesante. Un mob despistado. ¿Y vas en la dirección equivocada? Soquete. ¿Que no puedes oler bien los los cerebros humanos? ¿Acaso? ¿No deberías de poder hacerlo? Y... Bueno. El secreto de... de pelear en Minecraft en esta última actualización es... Es este... No blandir más de lo necesario la espada que es exactamente la costumbre que yo tenía hacia esto. Y creo que todo el mundo hacía esto porque incluso yo veía gameplays y hacían esto. Porque mientras más tiempo estuvieras blandiéndola más oportunidades tenías de pegar y no ser herido. Pero ahora tienes que... Es mucho mejor. Bueno, es mucho más real porque es un solo movimiento. Te recuperas de ese movimiento porque la espada pesa, porque la espada la tienes que regresar a su lugar para que... para que puedas blandirla con comodidad en el siguiente intento. Y si no lo haces no lo ablandes con comodidad por lo cual tu golpe va a ser mucho más débil no le vas a proporcionar todo el daño que quisieras propiciarle proporcionarle propiciarle te va a proporcionar mucho daño. Eso me dijeron. Si sabes de lo que está hablando dale like a este video o ponlo en los comentarios. Ok. Bueno. Bueno, por lo menos estamos encontrando mucho hierro. Eso es bueno porque es exactamente lo que queríamos venir a esta cueva antes de ir a la aventura. que larga cueva oye esto ya ¿me saca? Oh, si es de noche ok está nevando pensé que estaba nevando pero es la misma arena pues me llevo este también puesto ching su madre ¿qué han hecho? ¿algo les iba a platicar? ¿qué han hecho? ¿qué han hecho? No sé estoy seguro que algo les iba a platicar quizá al principio de este episodio quizá ustedes ahorita en este momento están diciendo sí, empezaste a decir de bla 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 y luego se te fue el pedo como es costumbre Maca Kids porque estás senil tienes demencia senil Maca Kids es hora de que lo vayas admitiendo vi un post acabo me recordó que vi un post hace no sé como media hora en Facebook de que creo que es de Playground no sé de esos de esos páginas que hacen videos cortitos con formato cuadrado con datos curiosos así que he visto que no siempre son ciertos entonces desconfíen de todo desconfíen hasta de su propia sombra yo sé lo que les digo este y decía que las personas no las personas torpes son más inteligentes y digo sin debo admitir que no no investigué más en el asunto fuera de ese video pero me suena a tantas patrañas y se los dice una persona torpe pero no creo que yo sea torpe cuando soy torpe porque hay veces que no soy torpe cuando soy torpe es más bien porque estoy distraído no sé el argumento era que que las personas torpes están pensando en muchas cosas a la vez por lo tanto son más inteligentes por lo tanto tienden a ay quien viene quien viene y donde les decía por lo tanto o sea que son más inteligentes por lo tanto tienden tienden a pensar en más cosas a la vez no más bien al revés las personas torpes son torpes porque no ponen cuidado porque están pensando varias cosas a la vez por lo tanto son inteligentes y pues no a mí no me suena nada lógico o sea sí sí entiendo pero no necesariamente porque seas inteligente también pudiera ser porque seas increíblemente descuidado porque estás desconcentrado por algún este alguna razón externa no sé pueden ser muchas cosas y y se me hace tonto digo es es como el gancho fácil para que se comparta pero es que volvemos a lo mismo que he venido diciendo estos días ya tenemos tan arraigado compartir mentiras porque es es un negocio en redes sociales compartir cualquier cosa que sea fácil atraer a la gente que le dé click porque los clicks generan dinero entonces como como está proliferando tanto es como el apogeo no sé si vieron un video que yo hice de la post ¿verdad? bueno no se llama así ¿cómo le puse? el de los discursos en mi canal principal el de cómo falsificar discursos ahí hablo de que muchos muchas personas estudiosos de la sociología y así le han bautizado a esta a esta a esta etapa que estamos viviendo en el mundo en la política internacional y demás y no no nomás en la política también en en muchos ámbitos están llamando la era de la post ¿verdad? o sea donde ya ya quedó atrás esos tiempos en que la prensa en que era de hecho algo bueno que la prensa dijera verdades que realmente este se documentara a la hora de publicar una noticia una nota ahora ya no es importante ahora lo que es importante es el dinero ahora lo que es importante es generar un click ahora lo que es importante es ganar una campaña a como de lugar a costa de mentiras escándalos pendejadas a eso es a lo que hemos llegado tristemente amigos míos y aquí va con todo esto también es la la era post concentración al parecer hola creeper ¿no quieres venir a jugar conmigo? ¿no? ay no puedes no puedes nadar contra el corriente porque no eres un salmón y porque tus pies son resbalosos porque estás estás hecho como de musgo la verdad no sé de qué estás hecho pero no parece fácil caminar con esos pies lo dije lo pensé mejor ya me voy bueno el próximo episodio vamos a donde se acerque ahorita y me estalle me lo voy a tener bien merecido uy no tengo antorchas oh fuck it fuck 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 it fuck 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 it necesito espero que no haya un mob cerca porque ahorita me voy a arriesgar a hacer esto no vengan no vengan estoy descuidado estoy viendo mi inventario ok en el próximo episodio saldremos de este lugar con ¿cuánto hierro tenemos? 51 bueno ya es una cantidad bastante decente me gusta me gusta creo que ya con esto nos podemos dar por bien servidos oye allá había más luz hola creeper si por allá anduve seguramente por allá ya anduve consola chingada madre no vergas no 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 Gracias por ver el video.